Los tediosos y molestosos apagones que están azotando este municipio, tiene la gente desesperada. En ese sentido, se han dado diferentes manifestaciones en San Francisco de Macaulay. Y nosotros entendemos y pensamos que el pueblo debe seguir manifestándose en contra de esa situación. Pero no solo de los apagones, sino que la tarifa de la energía ha aumentado desproporcionadamente. Y eso, en esta situación económica que está viviendo este país de precariedad, no puede ser posible. En ese sentido, nosotros estamos evaluando, estamos valorando, pero también estamos acompañando y vamos a acompañar a este pueblo en cualquier momento que decida movilizarse en contra de esos apagones. Las autoridades no pueden seguir golpeando a este pueblo sistemáticamente de esa manera. Y en medio de este calor que está azotando este país, también llevarle la energía eléctrica. Eso es para que no descanse, para que no haga tranquilidad en los hogares franco-macolizanos. En ese sentido, llamamos la atención, pero también llamamos a la población a mantenerse alerta ante cualquier llamado que podamos hacer de movilización o protesta en contra de los apagones. ¡Gracias!